Faltan 44 días para nuestra boda y yo me siento tan cerca de mi momento de mayor éxito. No importan los títulos, no importan los reconocimientos o medallas. Lo que más quiero ser es el esposo de Jessica y seguir el ejemplo de Jesús. Sacrificar mi todo por su bienestar. Para esto Dios me diseñó. Sé que hay muchas cosas más por delante y muchas cosas que han pasado en mi vida. Pero dar este paso a mí me hace el hombre más feliz. Y faltando tan pocos días, hoy fue el día que destinamos para buscar nuestros anillos de boda. Pero como saben, Jessica es súper creativa. Y se le ocurrió una idea que sinceramente yo creía que no iba a ser posible hacerlo. Pero llegamos a este lugar y nos dijeron que sí es posible llevar a cabo esa pequeña locura que a Jessica se le había ocurrido. Y yo estoy súper emocionado de usar un anillo porque jamás he usado... Bueno, ahora descubrí que también le llaman bandas o alianzas. Y esta es la primera vez que voy a usar un anillo y no saben lo súper emocionado que estoy por jamás quitarmelo. Así que espero que estén súper bien. Yo soy Mr. Hombre y los estoy viendo a ustedes en otro vlog.